¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y por fin vuelvo a Kidro, por fin vuelvo a casita, porque chicos y chicas hay nuevo evento se llama Easter Week, básicamente el evento de los huevos de Pascua, donde tenemos 4 nuevas cajas y también aperturas gratuitas, depende de lo que depositéis. Vamos a probarlo todo y a ver si tenemos suerte. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Os recuerdo chicos y chicas que hay 4 sorteos activos y que si entráis en los 2 más caros, que son estos de aquí, que valen 52,45 dólares de depósito, entráis gratuitamente en el resto. Por lo tanto, con 52 dólares tenéis 12 posibilidades de ganar un cuchillo. Así que no desperdicéis la oportunidad porque muchos de los sorteos están a punto de acabar. El tema de abrir cajas gratuitas, como veis chicos y chicas, depende de la cantidad que depositéis. Son cajas que básicamente lo vais a ver. Bueno, no lo vais a ver porque ya las he abierto. Son cajas de que tienes un 98% de posibilidades de conseguir un vale y un 2% de armas que son increíbles. Entonces, spoiler, no me ha salido absolutamente nada. Así que os ahorro eso y vamos a abrir las nuevas cajas de Easter Week. Vamos a ver lo que contienen. Hay gente que por un dólar ha conseguido un cuchillo de 200. La flor en el culo viene ahí. Y veo que tenemos un, básicamente, 50% de posibilidades de conseguir un vale y tenemos un 50% de conseguir una skin. Esperemos que merezca la pena. En una caja de un dólar tampoco es que podamos pedir gran cosa, pero bueno, vamos al lío. 1,40. Esto está bien. Hemos ganado dinero en una caja. Bueno, un 20%. Vamos a dar la caña a la segunda tanda. Como siempre, haremos tres tandas de cinco cajas cada una aquí. Como veis, no hemos ganado absolutamente nada. Tercera y última, pues es lo que veis. Si tenéis flor en el culo conseguiréis esta barba. ¡Uh! ¡Eh! El AK vale 5,65. Oye, 3,66. Oye, hostias. Creo que es la vez que más dinero me ha dado una caja de un dólar. Es que lo normal es que te comas un nabo, una tula. Vale, ¿esta cuánto vale? 3,57. Bueno, aún... Pero la gente, ¿cómo va? ¿Está en la caja nueva? Me gusta. Ojalá conseguirla lo mismo. Tenemos un más. De hecho, un 54% de conseguir un vale. Y tenemos por tanto un 46% de conseguir skin, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos toca. La buskill no tiene mala pinta. Vamos a ver. ¿15 dólares? Joder, pero esto está chetadísimo. Vamos a ver la segunda. A lo mejor, como son los huevos de Pascua, estamos en Semana Santa como... ¿Tío? Con diferenci... ¿Qué? ¿0,8? Pero oye, es que nunca había visto tanto premio. Oye, estas cajas de huevos... O sea, va a ser mi festividad favorita a partir de ahora. Ole, 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 ole. Ahora una K. ¿Qué es esto? ¿12 pavos? O sea, que me ha costado 15, pero me entendéis, ¿no? Muy bien esta caja. Con diferencia... ¿La más top? Vale. Vamos a ver esta. ¿Cuánto vale? 9,85. Ya entramos en dobles dígitos. Aquí hay gente consiguiendo ni Taijis, cuchillos. Un 25% de vale. Y supongo que habrá... Bueno, estará 9M4. Me gusta. Vale. Hostia, yo ya voy en gorilado. Joder, venga, va, va, va. A ver qué me das. ¿Cuchillo? ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! Oye, 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 esta es una puta tro... O sea, hostia, me está grabando... Bueno, estoy grabando, evidentemente, pero me estáis entendiendo. ¿Pero qué cojones? ¿Era una Golden Coil? ¿Están? ¿What? Estas cajas son las machetadas que hemos visto en un evento en muchísimo tiempo. En el último evento me comí un nabo. Ahora, evidentemente, nos ha dado un mondongo. Pero, ¿qué cojones? Voy a abrirla otra vez. Normalmente hago siempre tres tandas de cinco, pero es que ¿cómo va? ¡Una USP Prisima, ahora! Vamos a ver el estado. 46, 77, una Temukao. ¡Me están puto grabando! ¡Me las quedo las dos! ¡Hostias! ¿Entonces está? 30 pavos. Vamos a ver lo que le ha tocado a la gente. ¡Una... ¡Una Knight! ¡Una Knight! ¿Cuchillos? ¿Dónde está la Knight? ¡Pero cómo va a salir un arma que no... ¡Pero que no está! Oye, está aquí drone bugueado. ¿Que le ha tocado un arma? ¿Y la Glofade? ¿La Glofade? Ah, está aquí. Perdona, perdona, perdona. Pido, perdón, pido, perdón. Pido, perdón, me estoy contagiando de la borrachera de estas cajas. Vale, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Golden Coil. Aquí va a forer dinero. O sea, voy a vender el resto. Como en la cara no me forre. Me hayan dado todo en la barata. Cuidado, eh, cuidado, eh. Poli Injector. Ya está, ya está, ya está. 137 pavos. No sé cuánto estoy poniendo. 147. ¿Qué cojones? Y ahora vamos a las batas. Como sabéis, llevo sin abrir key drop. Si no me equivoco, desde... Ay, la hipervesa me la podría haber quedado. Sugar Rush. 916 pavos. Ah, pues un bot. Me meto. Me meto. Me la pela. Me la pela. Me la... Hostia, voy engoriladísimo, eh. Containment Bridge. Containment Bridge. Vamos a ganar a Giorgio. Bueno, Giorgio con J. Cuidado. Vale. Vale. Bueno, me pone una carita. Yo le pongo un besito. Vale, un besito. Una Poli Injector. Cuidado. 112. Por ahí. Vale, le ganamos de 100 dólares. Ok. Las caras son las siguientes, eh. Si no me equivoco, la Mantis es la más cara. La Katana cuesta 50. Creo que la Katana es la de 50 pavos. Katana 50 pavos y Mantis creo que 120. Hostias, ¿cómo van estas cajas, niño? ¿Qué cojones? Vale, me pone una gallina. No sé qué me quiere decir. Le pongo esto. Pues ahí la... Hijo de la gran puta. No me pongas carita que me estoy tilteando, cabrón, eh. ¡Toma! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma, toma, 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 venga! ¡Venga, hijoputa! Perdona. Hostias, estoy muy... Estoy revolucionado, eh. ¿Qué cojones está pasando hoy? Vale. Vale. 2.000 dólares. Cuidado, eh. Cuidado, que aquí te dan un cuchillardo y cuidado, eh. Me lo dan a mí. Venga, pabila. Vale. 2.200.000. Me ha puesto la carita. Mira, mira, mira. Besito, 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 besito. Este es el karma, ¿no? Este es el karma. Mira, mira, sí, sí. Lo siento, Giorgio. Lo siento, Titán. Ya. Ah. No puedes superar a los... No. ¡Oh! ¿Qué cojones acaba de ocurrir? ¿Qué? Lo siento, chavales. O sea... Clásico. Me la pela y con esto acabamos el vídeo. O sea, ya está. ¿Qué os puedo decir? No me he vuelto en la polla. No había visto una cosa así en meses, años, lo que queráis. Ahora me comeré un nabo, pero me la pela porque ya está. O sea, ya... Esto es para regocijarme, ¿no? Para ver... Un AK fue el inyector, tócate los cojones. ¿Cómo van estas cajas? Ah, que me han dado un vale de 75. Ni me había fijado. Pensaba que era un vale de mierda. ¿Qué cojones? A ver. Nah, pero saca 100 pavos. En una caja de 30 tenía que salir un cuchillardo, un AK. Bueno, cuidado. Cuidado. Pero qué guay, tío, esta caja. Te da la hiperbestia. Le da esto. Cuidado que está en buen estado. Es 63 ahora. 75 antes. Otra hiperbestia. Me pongo el cabeza. Bueno. Pues hoy... Como ha habido días, chicos y chicas... Pase lo que pase. Ya en ese plan, no me digáis mufa. Pase lo que pase. Hay días en los que no me ha salido una puta mierda. Hola. Espérate. 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 Lo voy a decir al final. No quiero mufarla. Una Containment Bridge. Una Bluesport. Yo estoy alucinando. Nos separan 4 dólares. No creo, ¿no? ¡Let's fucking go! ¡No la mufé! ¡No la mufé! ¡1000 dólares más! ¿Qué es esto, tío? No sé cuánto he ganado hoy. Pero a lo que iba. A riesgo de mufarla. Hay días en los que no me ha salido nada. Podéis ver los vídeos de la semana pasada. Exceptuando el del upgrade. El resto ha sido una barbaridad de mala suerte. En upgrades, en upgrades, por supuesto, si no me equivoco. El de la hole me salió mal. Pero hoy ha salido bien. Hay días en los que se gana y días en los que se pierde. Y hoy yo me despido con una sonrisa porque no ha podido ser mejor. Por esto, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Tenéis sorteazos. Intentar, bueno, probar suerte. Y espero de corazón que os salga bien. Y nos vemos en el vídeo de esta tarde. Eso muy fuerte. ¡Chao, chao!